La peor dobladora de caños que vi en mi vida. Mirá lo que es eso. Es un papelón. Bueno, ya sé que las curvas son una cagada. La verdad que yo la quería hacer más redondita, pero bueno, no importa. Después le voy a soldar acá un pedazo de metal para hacer de refuerzo y ya está, no pasa nada. Es lo que hay. Falta ahora hacer otra exactamente igual que iría acá al lado. Bueno, cortar lo que sobró y todo. Y después ya unirlas y mandar el motor, las ruedas, todo. ¡Gracias! Bueno, le voy a poner acá. Ahora, esto, que es el manubrio de una bicicleta para tener nuestra dirección. ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer va a ser tratar de cortar esta llanta para después soldarla a la otra y aprovechar el freno a disco que trae. ¡Gracias! 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 El ser todo sucio! Bueno, obviamente hay cosas que faltan terminar Cosas obvias como, bueno, puede ser la pintura Poner el acelerador, poner el freno Pero funciona, funciona Yo lo probé manualmente con la palanca de aceleración Del motor que trae Y funciona bastante bien, así que ya en el próximo video Voy a pintarlo todo Bueno, ponerle un asiento, porque no me gusta ir sentado ahí en el fierro Ponerle el acelerador, ponerle el freno Y ya irá a ver cómo va Lo que sí tiene poca salida por el tipo de embrague que tiene O sea, si hubiese Si quisiera una salida mayor, una salida más larga Tendría que poner una caja reductora Pero no creo que se justifique Para un proyecto así de esta envergadura Yo creo que está bastante bien Varios me van a preguntar en los comentarios Que siempre les interesa ¿Cuánto gasté haciendo esto? ¿Qué componente tiene? ¿Qué motor es? ¿Qué rueda es? Así que voy a detallarle lo más que pueda Más o menos las partes que usé Para que si quieren Se las compren y las hagan El motor es un motor chino estacionario 6,5 caballos En Igua en este caso Pero bueno, la marca Hay un montón de marcas Cuatro tiempos No, la verdad que no me acuerdo Muchas más especificaciones Pero es de los más baratos Me salió Unos 4 mil pesos Hace dos, tres meses Lo tengo ahí Lo tenía ahí guardado Dije bueno, voy a aprovecharlo Lo compré Las ruedas Las ruedas no sé de qué son Son las únicas que encontré en este tamaño Son A ver si lo veo por acá Son 145,76 No sé la verdad que De qué son Pero me gustaron Porque son gorditas Y con llantas de 6 Las que vienen Son de 4 biciclos Son siempre más finitas Y no me convencían No me convencían mucho Creo que va a quedar Medio mal Bueno Yo sé Dejen en comentarios Que el rodamiento No se suelda Pero bueno No importa Ya fue El eje Es un eje de karting Que lo corté Son ejes de 30 milímetros Macizos Y la masa de la rueda También es una masa de karting Que la tuve que adaptar Para usarla con esta llanta Tengan en cuenta Que si compran alguna llanta Así Algo de esta Una rueda así Van a tener que adaptar todo Porque no creo que encuentren Masa para hacer algo así O Nada O sea Vienen para sus usos Y cualquier uso extra Que le quieran dar Van a tener que siempre adaptarlo La corona No sé si se ve Se llega a ver bien La corona es una corona De una moto Que yo la compré Con el kit de corona Y piñón Que es Es la misma corona Que usé En En mi video Del longboard El longboard motorizado Con el motor de motosierra Es la misma misma Con el portacorona Tiene un portacorona De karting Y se lo adapté también Con unos remaches El embrague centrífugo Es bueno Un embrague centrífugo Puesto al revés Le falta el tornillo Para que no se piante Pero es un embrague centrífugo Me salió Unos dos mil pesos Hace también Más o menos dos meses Las ruedas Me salieron dos mil pesos Las dos Con llanta y todo Los portamasas El eje y todo La verdad que yo no tenía No sé cuánto están costando ahora Pero no No son muy baratos Fíjense si pueden conseguir Los usados Pero no Si no Siempre se puede improvisar De otra forma Como lo improvisé acá adelante Acá adelante usé Una rueda de cuatriciclo Chiquita Que tenía ahí tirada Como ya les había comentado En otro video Que había comprado Un cuatriciclo por partes Y lo despedacé todo Así que nada más La adapté Como le adapté También el eje Y el volante También le puse El que venía El volante El manubrio Le puse también El que venía En el cuatriciclo Es el mismo Y después son todas Piezas que tenía Por ahí tiradas Todo lo que sería Chatarra Así que nada Usa muy pocas piezas Y ya anda Así que Eso es todo